Land Rover New Discovery Luxury 2018 Esta camioneta cuenta con distintos modos de manejo y junto con sus terminaciones en madera y asientos color beige que harán vivir una nueva experiencia de gran comodidad en tus viajes. Tiene una tracción 4x4 con un motor de 300 caballos de fuerza y 4 cilindros. ¿Te gustaría participar por esta Land Rover 2018 en nuestra próxima subasta? Todo en Subasta, el lugar de las oportunidades. ¡Gracias!